Yo empecé a vender chicles ahí en Chilpancingo. Por la mañana antes de irme a la escuela, tenía yo que ir a vender gelatinas. ¿A qué edad? 6, 7 años. No me digas. Después vendí periódicos, fui bolero. Mi primer ingreso al ayuntamiento de Chilpancingo fue porque me quitaron mi cajón para bolear zapatos. Y he entrado dos veces más como presidente municipal. Imagínate lo que es la vida. Y un día en clase, su clase de él, me quedé dormido. Me quedé dormido ahí sobre mi pupitre. ¿Y qué hay de cierto de esa época? Tú que eres experto en la materia, de los famosos mapaches electorales y toda esa leyenda, ¿no? Sí se hacía algo así, ¿no? Sí, por supuesto. Se cambiaban resultados, recibía las actas y dice, no, aquí póngale este, ¿no? Oye, al paso de los años yo creo que ya no tenga problemas porque era parte de tu chamba. Sí, al rato van a decir, Mario es un delincuente electoral. Mapache electoral. Mapache electoral. Oye, querías ser el tesorero, vale que dijiste que es de seguridad pública. Sí, pero como ya diciéndome, ya vete. O sea, ya me estaba corriendo él. Del partido. Del partido. Claro. Porque yo no me salí, me corrieron. Del PRI. Estoy en paz, estoy tranquilo. La decisión que tomé ha sido la mejor decisión de mi vida. Estoy plenamente convencido de ello. Y al final yo logré un poquito más del 40% de la votación emitida en Guerrero. O sea, es algo impresionante. Yo estaba 35 puntos abajo cuando arranqué y quedé a 4 puntos. 44 contra 40. Yo en el fondo siempre supe que no estaba yo en los afectos de Alito. Que yo no iba a ser el candidato. Prácticamente quiero decir que siempre lo supe. Pero tenía yo la leve esperanza de que el PRIísimo Guerrero iba a alzar la voz. Cosa que no se dio. Y hemos comido juntos. La última comida, ya prácticamente que esto ya se veía que era un hecho. Fue en un restaurante a Insurgentes con unos personajes ahí. Y te voy a decir, tengo pelos en la lengua. Sí. Estaba, por supuesto, Dante. Estaba Ivón. Ivón Ortega. Ivón Ortega. Estaba Ángel Aguirre. Estaba Héctor Astudillo. Y estaba yo. Y luego llegó un personaje a saludarnos. Malio Fabio Beltrones. No me digas. Sí, así es que imagínate. ¿Te va a alcanzar Mario con MC para ganar? ¿Crees que te alcance? Es una muy buena pregunta. A mí me ofrecieron. El verde también. Morena. Morena. A través del verde. A través del verde. Ah, ya. Ya entendí. La vía era esta. Ya. Mira. Entonces, este, y gente muy cercana a la doctora que estuvo tocando. A la doctora Claudia Sheinbaum. Exacto. Mira. Gente de Morena, cercana a Claudia Sheinbaum, te pidió ser candidato del partido verde. Sí. Aquí estuvo con nosotros el obispo Salvador Ángel y lanzó una acusación impresionante sobre tu campaña, sobre ti. Dijo que a ti te había apoyado un grupo de la delincuencia, los ardillos en particular, de carne y hueso. Qué tal, me da mucho gusto que nos sigas y que te conectes con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast de carne y hueso, el lado humano de la política. Yo soy Ricardo Castillo y antes de comenzar, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que puedas ver antes que nadie todos nuestros episodios. Y en esta ocasión, en esta ocasión, tengo un invitado de lujo, yo le agradezco muchísimo que haya aceptado esta invitación a estar aquí en nuestro estudio de Cuadratín Guerrero, a un personaje, un personaje sin duda, sobre todo de los últimos tiempos. Él ha sido, pues, ocupado distintos cargos en la política y le valoro mucho que esté aquí con nosotros. Él es Mario Moreno Arcos. Mario, qué gusto, qué gusto que estés aquí con nosotros, te agradezco mucho. Ricardo, qué privilegio de poder estar aquí contigo en cabina. ¿Cómo estás? Y que me des la oportunidad de poder saludar a todos los que te siguen a través de las diferentes plataformas. ¿Cómo estoy? Bien, contento, me siento, me siento en paz, estoy en paz, estoy tranquilo. Chao para adelante, como siempre, en un nuevo proyecto. Sí. Pero, pero contento, contento. Qué bueno, qué bueno. Así es, Ricardo. Me da gusto, me da gusto verte y bueno, ahorita platicaremos de estos temas a los que te refieres. Pero primero quisiera preguntarte y comencemos por el principio. Mario, tú, ¿dónde naciste? ¿Cuándo naciste? ¿De dónde vienes? ¿Quién es Mario Moreno? Mira, primeramente, pues, yo soy originario de una pequeña comunidad enclavada en la Sierra de Guerrero. Izotepec se llama. Mi familia de Izotepec, de Yesla, de Jaliaca, de Catalán. De allá es mi familia, de allá son originarios mis ancestros. Obviamente, muy, muy niño. Me vengo a vivir a Chilpancingo con mi abuela. Y Izotepec, perdón, es municipio. De Leodoro Castillo. De Leodoro Castillo. Así es, así es, de Chilpancingo. ¿Te vienes con tu abuela a Chilpancingo? Me vengo con mi abuela a vivir a Chilpancingo. La abuela, porque la abuela era una mujer muy inteligente. Y fue con mi mamá y dijo, me voy a llevar a Alicia y me voy a llevar a Mario para Chilpancingo. Allá quiero que estudien. Y nos venimos a estudiar la primaria, mi hermana y yo con mi abuela. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos nueve hermanos. Nueve hermanos. Nueve hermanos, todos vivos. Bien. Algunos más vivos que otros, pero otros, pero bueno, ¿no? Este, y somos nueve hermanos y ya la abuela eligió a dos. ¿Quién sabe por qué? ¿Tú eres mayor o eres del medio? Yo soy del medio, soy del medio. Bien. De los hombres soy el mayor, este, el varón mayor de mis abuelos. Bien. ¿Y por qué crees que te escogió la abuela para llevarte? Fíjate que, que es algo que yo me he preguntado porque escogió a dos. Sí. O sea, no, no. No se va a todos. No, 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 muy, muy, muy hábil, muy inteligente. Y desde que llegamos a Chilpancingo, pues yo tenía escasos seis años. Mira. Y, y me puso a trabajar inmediatamente. Aprendí mucho con mi abuela y, y yo creo que fue quien me formó más en la vida. Que es, era mamá de quién, de tu. De mi madre. De tu madre. Sí, de mi mamá, este, era mi abuela por parte de mi mamá. ¿Y a qué los puso a trabajar? Mira, yo, sí, 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 yo empecé a vender chicles ahí en Chilpancingo. ¿No me digas? Chilpancingo era un pueblo muy pequeño. Sí. Por la mañana antes de irme a la escuela. Sí. Tenía yo que ir a vender gelatinas. Ya. Estoy hablando que a las seis de la mañana yo ya estaba con mi charola de gelatinas y me iba yo a vender gelatinas. ¿A qué edad? Seis, siete años. No me digas. Sí. ¿En dónde, ahí en el, en el, en la plaza, lo que es el, el Zócalo o qué? Principalmente allá por la zona de la Alameda. Ya. En la casa de mis abuelos. Era ahí por donde estaba el zoológico. Sí. Santa Cruz. Ok. Y, y ahí, este, ahí vivían mis abuelos y esa zona yo, pues, era mi zona de influencia. Ahí era donde yo vendía gelatinas, chicles, después vendí periódicos. Fui bolero. Sí. De los buenos. Sí. Y. ¿Traías tu, tu cajita o tuviste algún lugar o andabas caminando? Mi cajón, mi cajón para bolear zapatos. Ya. Y les he contado esta anécdota que el, mi primer ingreso al ayuntamiento de Chilpancingo. Ajá. Fue, este, porque me quitaron mi cajón para bolear zapatos. Ajá. Ahí en la plaza central. Sí. Estaba prohibido que los boleritos entraran ahí a la plaza. Ya. Porque estaban los boleros. Los establecidos. Establecidos. Entonces, si tú ibas, este, la policía iba y te recogía tu, tu cajón. Estoy hablando, yo tenía ocho, nueve años. Ajá. Y, y me quitaron mi cajón para bolear zapatos y, y bueno, ya fui con mi padre a traerlo y entré por primera vez al ayuntamiento de Chilpancingo. No. Y he entrado dos veces más como presidente municipal. Ajá. Imagínate lo que es la, la vida, ¿no? Mira, y, y, y luego, ¿y qué pasó? Este, con tu vida de bolero o algo que. No, mira, eh, a final de cuentas era, era algo para mí, eh, muy aleccionador. Porque, porque lo primero que mi abuela me enseñó es hacer parte, integrarme a una familia y aportar. Porque lamentablemente lo que vemos hoy es que es, cada vez hay más desintegración en la familia. Entonces, yo era parte de, de, el construir, el aportar. Ahora, después mi, mi madre, eh, mi abuela logra que mis padres se vengan a Chilpancingo. Los, les ayuda para que se vengan a Chilpancingo. Ah, mira. Y ya cuando llegan, eh, me dice mi homa que le tenía ahí, este, un bonche de, de pesos, una cantidad importante de lo que ella ahorraba del trabajo que yo desempeñaba. Claro. Claro. Entonces, este, eh, y te digo eso, eso creo que ha sido parte de la formación de mi vida porque me enseñaron precisamente a trabajar, a responsabilizarme. Pero muy, 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 muy pequeño. Oye, Mario, y te quiero preguntar, ¿alguna vez le voleaste los zapatos a algún político importante que tú conociste o algo? Porque era algo muy común, ¿no? Era algo muy común. Sí, por supuesto. De ahí de Chilpancingo, ¿a quién recuerdas? De Chilpancingo. ¿Por qué recuerdas? ¿Alguna anécdota? Presidentes municipales, ahí. Ajá. Fíjate que había una, un bar. No sé si tú lo llegaste a conocer. El Hotel Posada Meléndez. ¿Cómo no? Ahí en el Hotel Posada Meléndez había un bar. Sí. De caché. Sí. Elegante. Me encantaba ir ahí. Ajá. O sea, yo era un niño. Había trabajado. Pero, pero a mí me permitían entrar. Era como que tenía yo ahí este bar alta para poder accesar ahí. Y obviamente, pues ahí llegaban los políticos, diputados y toda la cosa. Ya les boleaba los zapatos y siempre me fue muy bien ahí. ¿Conociste a alguien? ¿Alguien que te acuerdes? ¿Alguien que? No, no necesariamente así de, de. ¿Pero qué estamos hablando? Diputados, funcionarios. Sí, funcionarios de ahí. Municipales, estatales. Estatales, del gobierno del estado, ¿no? Sí, sí, sí. Porque todo estaba, todo estaba ahí, ¿no? Ahí estaba el Congreso, ahí estaba el Palacio. Exacto. Ahí estaba el Ayuntamiento. Y ese era el de los pocos lugares de distracción que había en Chilpancingo. Claro. Era para ir a jugar ahí el dominó. Sí. El ajedrez, cosas así. Sí. Y se reunían ahí para tomar este, pues la copa, ¿no? Entonces tú estudiaste por ese antecedente de que vienes de, pues vienes de abajo, comenzaste trabajando muy niño. Tú estudiaste en escuelas de gobierno allá en Chilpancingo. Sí, por supuesto, por supuesto, yo estudié en lo mismo mi escuela primaria, la Vicente Guerrero. Ajá. Yo era el declamador de la escuela. ¿Ah, sí? Siempre fui el que participaba en los concursos de declamación. Y era el que representaba la escuela que iban a cualquier lugar. Sí. Y allá iba Mario Moreno a declamar las poesías del general Vicente Guerrero. Mira. Y luego te destacaste, pues seguramente desde muy niño, con ese tipo de aptitudes de liderazgo, de, pues, de desenvolverte bien distinto a otros niños, ¿no? Es decir, descubriste tu vocación seguramente desde muy niño, ¿no? Muy joven. Sí, porque fíjate que mi misma circunstancia me hacía ser un poco diferente. Ajá. Yo me recuerdo mucho, fue el maestro Juan Alarcón Hernández. ¿Ya? ¿Cómo no? Que fue, este... El presidente de la Comisión de Derechos. El primer presidente de la Comisión de Derechos. Así es. Y que fue presidente de Municipal Chirpan. También. También. Claro. Él fue mi maestro y yo siempre trataba de estar muy cerca de él. Mira. Era, para mí era todo un personaje. ¿Cómo no? Todo un personaje que hasta sus últimos días yo lo frecuente, porque después me hice muy amigo de él. Principalmente, pues, ya cuando yo llegué a ser presidente municipal, ¿no? Ajá. Y le recordaba, este... Le recordaba una anécdota. Te la voy a contar. Sí. Te la voy a contar. Sí. Resulta que iba yo en la secundaria y en la Raimundo Abarca Alarcón. Y un día, en clase, su clase de él, me quedé dormido. No me digas. ¿Qué daba? ¿De qué era maestro? Él daba historia. Ya. Y me quedé dormido. A mí me fascina la historia, ¿eh? Sí. O sea, no... El que me haya quedado dormido fue por otra circunstancia. Porque trabajabas mucho de niño, de joven, de adolescente. Y ahí va la anécdota. Sí. Resulta que fue como el segundo de secundaria, pues tendría yo, ¿qué te gusta? Catorce años. Ajá. Y, pues, para ganar lana, para ganar, pues, y llevar algo sustento a la familia, entré a trabajar, no sé, los mayores lo van a recordar, La Roca, en Chilpancingo. Sí. Era la parada obligada de los autobuses de Paso Acapulco. Sí. Un restaurante. Y por la noche, luego me... lo que era el viernes, sábado, y a veces domingo, yo me quedaba en las noches ahí. ¿A trabajar? A trabajar, estaba, tenía yo mi hielera, mi refrigerador, vendía sándwich, vendía jugos. Ah, mira. Vendía cacahuates. A la gente que pasaba en los camiones. En los camiones. La gente de Paso que venía. Porque era obligatoria la parada ahí. Sí, 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 sí. Ahí vendían aguas, ¿no? Y había gente que vendía aguas. Y tú te asomabas y ibas en el camión y, déme un agua o déme esto, un sándwich, ¿no? Sí, 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 sí. Enchiladas y todo. Y yo estaba ahí. Así es que yo me desvelaba. Ah, mira. Entonces yo traía de repente desvelos viejos ya. Sí. Entonces un día me quedé dormido ahí sobre mi pupitre. Y los demás compañeros le dijeron al maestro Juan Alarcón, ya se durmió Mario. Y les dijo, ay, despiértenlo, despiértenlo. Ey, 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 déjenlo. Pero ustedes no saben qué es o por qué se quedó dormido. No saben su trabajo, a qué se dedica o por qué se quedó dormido ahí. Miren. Déjenlo. Y le contaba yo esa anécdota al maestro Juan Alarcón. Sí. Imagínate. Un gran ser humano. Un gran ser humano. Sobre todo. Mi admiración y el respeto. Sobre todo un gran ser humano. Como a otra persona que yo aprendí a respetar. Lo conocí poco. No, no tuve mucha convivencia con él. Pero la poca que tuve fue muy aleccionador para mí y fue don Alejandro Cervantes Delgado. Lo conociste también. Lo conocí también. De joven, tú joven. Sí. Cuando llego yo a ser síndico municipal en Chilpancingo, el exgobernador Alejandro Cervantes Delgado se paseaba ahí en la plaza. Caminaba. Caminaba. Sí, sí. Era muy común verlo. Era muy común. Iba al café, a bolearse los zapatos. Andaba con el puro, su sombrero. Era un hombre muy, muy apacible. Sí. Yo creo que es un hombre del cual yo aprendí mucho. Y uno de los gobernadores más queridos en la historia de Guerrero, ¿no? Más queridos, más honestos. Sí. Este, y un día coincidimos ahí en la plaza pública y me acerqué a saludarlo. ¿Tú no lo conocías? Sí lo conocía porque al final de cuentas, el de Chilpancingo, el de Chilpancingo. Yo, la familia nuestra se dedicó a las vacas. Se le impulsó mucho el tema de las cooperativas, la ganadería. Y mi padre fue uno de los beneficiarios. La empresa social. La empresa social. Mi padre fue beneficiario de esos programas. Entonces, yo lo conocía a través de eso. Y yo era el síndico procurador en Chilpancingo. ¿Qué edad tenías? Yo creo que tenía como 28, 29 años. Estabas muy joven. Y ya me acerqué con él y le dije, don Alejandro, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarlo y conocerlo y poder charlar con usted de manera personal. Yo soy Mario Moreno Arcos y soy el síndico procurador de Chilpancingo. Me dijo, por supuesto, te conozco y sé quién eres. Y déjame decirte que tú tienes un gran futuro. Vas a ser una persona, un personaje importante. Me lo dijo así nada más, o sea, yo me quedé día 6. Claro, te impactó. O sea, me impactó. No, cómo no. Y que te lo haya dicho el gobernador. O sea, un hombre de esa talla, ¿no? Claro. Un hombre de esa talla. Y me quedó, me quedó muy grabado. Pero creo que él ha sido factor importante en mi formación y en mi comportamiento dentro de la política. Oye, a ver, antes de llegar a eso, ¿y cómo te metiste a la política, al PRI? O sea, ¿cómo llegaste a ser síndico? En fin, ¿cómo te tocas la puerta o con quién o a dónde? ¿Cómo fue? Fíjate que las cosas, la vida a veces se dan de manera circunstancial. Sí, la política es... Yo empecé a trabajar en lo que hoy es el INE. Sí. Empecé a participar muy joven, tenía yo 21 años. La comisión de elecciones era, ¿no? Sí, sí, sí. La comisión electoral. La comisión electoral, sí. En aquel entonces. Empecé a trabajar ahí. Insisto, muy joven, realmente, 22 años. Dependía de la Secretaría de Gobierno. De gobernación. De gobernación. Y inclusive me premiaron como el mejor empleado en el Estado de Guerrero. El empleado federal en el gobierno del Estado, en el Estado de Guerrero. Fui a recibir mi reconocimiento a la Secretaría de Gobernación, pero fui el mejor empleado. O sea, es algo que, por ejemplo, Ruiz Macié fue a nivel nacional. Sí. ¿Lo recordarás? Sí, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Este, yo, más chiquito en el Estado. A nivel local. A nivel local, pero... Pero así fue tu primer contacto con el servicio público. Que fue donde yo me empecé a involucrar en el servicio público. Y que logré, que logré, en lo que te decía, ser el mejor empleado. Pero también meterme de lleno al tema electoral. Ajá. Yo dominaba el derecho electoral, pero al dedillo. Yo no soy abogado, soy contador. Sí. Pero lo dominaba al dedillo. Entonces yo trabajaba ahí, era yo delegado distrital del Registro Nacional de Electores. Mira. Y ahí me invitaban los del PRI a capacitarlos. Ya. Me invitaban y yo iba a capacitar a todos los representantes. Ante, ante los órganos electorales, ante las casillas. Iba yo y los capacitaba. Y fue como yo empecé a establecer contacto, comunicación con el PRI. Ah, mira. Cuando yo salgo de ahí... Como funcionario electoral, capacitador. Sí. Tienes como acercamientos con el PRI. Así es. Mira. Y salgo de ahí y me invitan a incorporarme al PRI. Precisamente al tema... Por tus conocimientos en esa materia. Por mi experiencia en la materia. Y ya me incorporo al PRI y inicio una carrera ahí. En ese momento era yo subsecretario de elecciones. Cuando inicio. En el comité... Directivo estatal. Estatal. Sí, sí, sí. Me invitan ahí. Mira. O sea, era un rango de nivel. Ah, o sea, tú entraste bien. Sí, porque además, pues, pocos dominaban el tema electoral como yo. Claro, claro. Entonces ya me invitan ahí a que participe. Y mi nombramiento como subsecretario de elecciones me lo firma don Rubén Figueroa como presidente del partido. Figueroa Alcocer. Sí. Oye. Y Florencio Salazar como secretario general. Secretario general. Sí. Oye, ¿y qué hay de cierto de esa época? Tú que eres experto en la materia de los famosos mapaches electorales y toda esa leyenda, ¿no? De que se cambiaban los resultados. Mira, esa es una historia, esa es una historia que creo que a lo mejor algún día, este, tengo la oportunidad. ¿De escribirla? De escribirla. Ajá. Porque efectivamente fue una época, este... Sí, se hacía algo así, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, se cambiaban resultados. Por supuesto. Recibían las actas y decían, no, aquí pónganle este, ¿no? Oye, al paso de los años yo creo que ya no tenga problemas porque era parte de tu chamba. Sí, al rato van a decir, Mario es un delincuente electoral. Mapache electoral. Mapache electoral. No, bueno, pero era un otro México. Era un México diferente. Sí. Donde había que... Pues esa misma circunstancia que vivíamos había que adecuarse a ella. Y nosotros ahora solamente éramos brazo ejecutor. Claro, claro. O sea, no, tampoco éramos nosotros los que... Oye, ¿y cómo después, qué siguió después de eso? Ya cuando entras al partido, este, te desarrollas en la parte electoral, ¿qué siguió para ti después? Mira, empiezo a hacer una labor ahí a ras de piso. Trabajar, trabajar, trabajar. Empiezo a coordinar municipios, a llevar procesos electorales en municipios. Ya. Y ya un día pido la oportunidad de ser el secretario general del PRI en Chilpancingo. Ya. Lo pedí y, este, les dije, denme la oportunidad de ser el secretario general del PRI en Chilpancingo. O la otra, pues yo me regreso a mi casa, que era el, lo que hoy es el INE. A lo mejor estuviera... La comisión electoral. Un buen rango ahí en el INE, ¿no? Sí. Este, este, y me dijeron, no, 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 no. O estarías con Barlet en una de esas. Ojalá y no. Y entonces, tú mismo te promueves, ¿no? Yo me promuevo, lo busco y voy con un presidente municipal de Chilpancingo y le digo que quería yo ser el secretario general del PRI. Le dije, quiero ser el secretario general del PRI. ¿Y para qué? Ese mejor vende ya había ganado. Yo le ayudé a que ganara. ¿Quién era? Yo era Jorge León Robledo. Ya. Y, y, este, y él me había ofrecido un cargo dentro de la administración porque yo le ayudé con todo lo que es estructura. Bien. Ya fui un día, ¿no? Tú preferiste irte al PRI. No, pero, pero antes, o sea, fui, le dije, ¿qué me toca? Aquí estoy. Usted me, usted me dijo que lo que yo quisiera. ¿Qué quieres? Y quiero ser el tesorero. No, ya, ya está dada. Esa ya no. Dije, bueno, pues, ok, ok. Oye, querías ser el tesorero, vale que dijiste que de seguridad pública. Sí. El pedir, este. Claro, no, bueno. ¿No? No te quita nada. No, no, nada, nada. Entonces, yo lo hice. ¿Qué te dijo? Me dijo, ya está dada. Le dije, bueno, quiero ser el oficial mayor. Ándale. Ya está dada. Lo único que hay es que tú seas el director de gobernación. Y apúrale porque, este, híjole, ahorita me acordé de Alito. Más o menos me dijo lo mismo. Perdón. Y luego. Y ese ya. ¿Se la aceptaste o la rechazaste? No, le dije que no. Le dije, le dije, a ver. Usted me ofreció que me iba a dar lo que yo quisiera. Yo le ayudé a ganar. Ajá. Está gobernación y si, apúrale porque. Allá afuera tengo a otros. Hay como 10 esperando, por eso tengo que me acordar de Alito, ahorita te la cuento. Este, y le dije, ¿sabe qué? No quiero, se lo agradezco mucho, ponga usted a alguien. Me interesa ser el secretario general del PRI en Chilpancingo. Ya se lo pedí a la licenciada Gómez Maganda, una gran amiga que yo quiero mucho, la respeto, una gran mujer. Dije, ya se lo pedí a la licenciada Gómez Maganda y me va a ser secretario general del PRI municipal. ¿Por qué yo quiero ser, dentro de tres años, el síndico procurador de Chilpancingo? Y se me quedó viendo y le dio risa. ¿Se rió de ti? ¿Se burló de ti? Como que se burló de mí. Sí. Quiero pensar que, como que se burló de mí. Ajá. Como que se burló de mí. ¿Cómo que dijo? Este, está, ¿no? Dije, voy a ser el próximo síndico. Ah, oye, pues está bien. Primero le dio risa. Está bien, me he dicho, está loco, ¿no? Y de entrada. Es tu chamaquito, ¿no? Ajá. De entrada me deshago de él, ¿no? Sí. Porque si yo tengo compromisos, esta chama se la doy a otro. ¿Y qué te dijo? Ah, sí, pues vete, ¿no? Órale. Y sí, llegué ahí. Pero te quiero decir algo. Mi mejor maestro en la política. Perdón, Jorge León. Yo lo estimo, lo respeto mucho. Aunque hoy ande equivocado. Pero bueno. Este, aunque digan que le he equivocado, soy yo. Ajá, ajá. Este, fíjate que es con el hombre que yo aprendí más. Porque me daba la oportunidad. Me dijo, tú tienes derecho de picaporte en la oficina. Del presidente municipal. Del presidente municipal. Y me invitaba a sus giras. Me subía a su camioneta. Traía una suburban y me subía a su camioneta. Y fíjate que es de que más aprendí. Mira. Cosa, cosa. O sea, porque con todo respeto. Cosa rara, pues. No fue el mejor presidente. Ajá, ajá, ajá. Pero ¿sabes qué aprendí? Ajá. Y tenía 10 gentes ahí esperando. Y le pregunté un día. Oye, ¿y usted por qué junta a todos aquí? Es que para que no me pidan nada. O sea, no les daba su espacio a la gente. Claro. Para no comprometerse. O sea, insisto, son temas que yo fui aprendiendo ahí. Y te decía de Alito, porque ahora que fue la última vez que lo vi. Ajá. Me dijo, ahí está la diputación pluri, la seis. Alito Moreno, Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente nacional del PRI. Ese, ese mero. Le dije, oye, qué generoso. Muchas gracias. Y apúrale porque hay como 20 esperando. Le dije, ¿sabes qué? Dáselas. Yo no quiero nada. Muchas gracias. Que no te lo ofreció a ti, según dijiste, ¿no? Dijo que era para tu esposa. No. Ah, para ti. Antes, en una reunión antes, me ofreció la cuatro pluri local para mi esposa. Ajá. Ok. Eso fue lo primero que me ofreció. Ya. Obviamente vio que me indigné. Ajá. Le dije, a ver, a ver, a ver, espérate. Mi esposa no se dedica a la política. Mi mujer es una profesional. Claro. Y trabaja. Mi mujer no se dedica a eso. Claro, pues aquí el que está aspirando soy yo, ¿no? Soy yo. Entonces yo te agradezco mucho, pero para mí eso es un insulto. Ya, no me dijo nada. Y ya te digo que al final, pero como ya diciéndome, ya vete. O sea, ya me estaba corriendo él. Del partido. Del partido. Claro. Porque yo no me salí, me corrieron. Del PRI. Y fui y me dice, ahí están las seis y tómala porque si no hay veinte esperando, pues dáselas. Yo no tengo problemas. Oye, a ver, nos brincamos muy rápido. Pero a ver, ya que estamos en ese tema, Mario, tú te saliste del PRI. Tú fuiste candidato a gobernador, man. Fuiste presidente municipal de Chilpancingo dos veces. La gente te quiere en Chilpancingo, te respeta. Fuiste, en fin, secretario en administraciones, ¿no? Delegado. Delegado del... Del Issste. Del Issste, federal. En fin, ocupaste mucho. Toda una carrera política. Y además, me detengo un poco. Fuiste candidato a gobernador en la elección anterior. Que cuando todo mundo creía o todas las encuestas al inicio decían que Morena iba a ganar por veinte. Arrasar. O por hasta diez puntos en el, digamos, peor escenario. Te quedaste... A nada. A nada de ganar. Tú estuviste a punto de ganar la gubernatura complicándole el escenario a Morena, pero por el PRI. Tú eres prista toda la vida. O sea, te quiero preguntar, como persona, como ser humano, porque los políticos pues también pues tienen sus sentimientos, ¿no? Sí, claro, claro, claro. ¿Qué sentiste? ¿Te dolió salirte del PRI, Mario? ¿Te costó mucho trabajo tomar esa decisión? A final de cuentas es difícil. Es difícil. Es toda una vida, Mario. Es toda una vida. Estás muy joven. Es toda una vida entregada en un proyecto, en un partido. Y para mí fue complicado, fue difícil. Ha sido complicado, ha sido difícil. Porque todavía lo vivo, todavía lo siento, todavía lo palpo. Podrías compartir esa parte de ese sentimiento. O sea, este... ¿Te dolió? ¿Te dolió dejar de ti? A ver a mis amigas, a mis amigos. Muchos están allá todavía. Y definitivamente para mí no es grato, ¿no? Porque a mí me gustaría seguirlos frecuentando. Y luego veo como algunos, por tener que cumplir con compromisos, por querer quedar bien, por quererse ganar a lo mejor hasta un espacio, van a medios y me critican. Van a denostarme y, pues eso lastima, duele, ofende. Entonces, no es sencillo. Claro. Nada sencillo. Pero te voy a decir algo. Sí. Estoy en paz, estoy tranquilo. Pero la decisión que tomé ha sido la mejor decisión de mi vida. Estoy plenamente convencido de ello. Hace algunos momentos estuve en el grupo Solidaridad. Y se acercó una persona que voy a omitir su nombre. Una persona grande ya. Y me dijo, Mario, estoy contigo en tu proyecto. Y te quiero decir algo. Yo no voté por ti el pasado proceso electoral. Y no voté por ti porque estabas en el PRI. Porque yo no puedo votar por el PRI. Te quiero decir que el 48%, cuando yo inició mi campaña para gobernador, el 48% decía que jamás iban a votar por el PRI. Estabas hablando de un nicho de oportunidad de apenas el 52% del electorado. Díjole. Estabas hablando de dos millones y medio de votantes en Guerrero. El 50% decía que jamás votaría por el PRI. Por lo menos un millón de personas. ¿No? Entonces, tu nicho de oportunidad estaba muy reducido. Sí, 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 sí. Bueno, cuando yo arrancó, Morena traía 64% de aceptación. El PRI traía 12%. Uf. El PRD traía 6%. Y ese es mi piso de donde yo parto. ¿Y al final? Y al final yo logré el 40%, poquito más del 40% de la votación emitida en Guerrero. O sea, es algo impresionante. Yo estaba 35 puntos abajo cuando arranqué y quedé a 4 puntos. 44 contra 40. O sea, ese fue cómo alcanzó a estrecharse. Y recordarás también circunstancias muy complejas, muy difíciles. Se les cayó el sistema. O sea, que se les fue la luz. O sea, el PREP no funcionó. Claro, se fue la luz en la noche de la elección. La cosa más absurda. Sí, sí, sí. En Chilpancingo casi no se va la luz. Sí. Y luego una empresa que costó 36 millones de pesos. La del conteo rápido. La del conteo rápido. Que mínimo traen una o dos plantas de luz. Se les fue la luz. Obviamente hicieron de todo. Me ganaron realmente en una circunstancia media turbia. Pero te digo, estoy en paz, estoy tranquilo. Me siento bien. Hoy me siento mejor que nunca. Ahora, ¿cómo fue esta? Pues al final, este conflicto que tú tuviste en el PRI, que te obligó a salir. Tú aspirabas a ser el candidato a senador. De tu partido. Sí, claro. Al final, se decide que sea Manuel Añorbe. Pero, ¿cómo fue? ¿Cómo fueron estas pláticas? Ya nos contaste un poco cómo te trató Alito. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí adentro? ¿Cómo fue? Bueno, yo me acerqué con Alito hace poco más de un año. Le hablé de mi interés, de mi intención por buscar el Senado de la República. Le hablé de que había yo logrado unos excelentes resultados en la campaña de gobernador y que pese a que había yo perdido, yo seguía trabajando, seguía recorriendo el Estado y que seguía yo vigente, que no le pedía yo una concesión porque yo había sido el candidato a gobernador, sino que en su momento me midiera, me midiera con otros actores políticos y que se tomara la mejor decisión y que, por supuesto, yo estaría en todas las condiciones de aceptar los resultados, fuera como fuera. Volví a verlo más adelante. ¿Lo acompañaste, me acuerdo, en varias giras en el país, en algunos lugares? Me invitó a giras, anduve con él en Quintana Roo, en Tamaulipas, en diferentes estados. ¿Él te hablaba, él te, o tú buscabas? Sí, él me hablaba. ¿Él te invitaba? Sí, porque además, déjame decirte que fuimos compañeros y luego nos decimos parientes, morenos, a final de cuentas, los dos. Y ahí fuimos comentándolo y yo le decía, a ver, lo único que yo quiero es que se hagan encuestas. ¿Y hubo esa medición? Nunca. ¿Nunca hubo medición? Y yo le mostré encuestas, en las que yo estaba tres a uno, mínimo la que más mal me iba, estaba dos a uno. ¿Sobre Manuel Añorbe? Sobre Manuel Añorbe, sí. Después incorporaron al licenciado Astudillo, también a la encuesta, y él estaba más cerca ya, estaba más cerca de mí. Pero tú seguías. Pero seguía yo. ¿Arriba? Arriba. Yo hice un compromiso, hice un pacto con el licenciado Astudillo, de que él me iba a acompañar para que fuera yo el candidato al Senado de la República. O sea, siempre tuve su apoyo y lo sigo teniendo. Él está cerca de mí en este proyecto que tenemos hoy. Y se siguió dando hasta que el día que me dijo, Alito, es una decisión que ya tomé. Manuel es una persona muy cercana a mí y Manuel va a ser el candidato al Senado. O sea, si quieres hay esto, si quieres. O sea, ¿qué me dijo? ¿Ya te vas o qué? Así lo sentiste. Así lo sentí, sí. Que te estaba prácticamente echando del partido. Sí, sí, sí. Oye, Mario, pero a ver, seamos sinceros. Tú sabías, en el fondo, que Manuel Añorbe era cercano a Alejandro Moreno, que era el senador en funciones y que tenía todas las posibilidades. ¿No crees que era como muy forzado esperar que tú fueras el candidato? Sí, sí. Por supuesto. Yo creo que... Y no soy un iluso tampoco. Pero yo, en el fondo, siempre supe que no estaba yo en los afectos de Alito. Que yo no iba a ser el candidato. Prácticamente quiero decir que siempre lo supe. Pero tenía yo la leve esperanza de que el prísimo Guerrero iba a alzar la voz. Cosa que no se dio. Oye, ¿y cómo es que llegas a Movimiento Ciudadano? ¿Vas a ser el candidato a senador de Movimiento Ciudadano? Ya fuiste presentado ahí en las propuestas. Ya, 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 ya. ¿Cómo es que llegas? ¿Cómo te vinculas? ¿Con quién hablas? ¿Cómo fue? Después del proceso electoral, me busca Dante. Dante Delgado. Después de las elecciones de gobernador. Después de las elecciones de gobernador. Hace tres años. Pero yo creo que casi como un año después. Ya. Me busca Dante. Ya se había encontrado con el licenciado Astudillo. Me busca, me invita a desayunar. Fui a desayunar con él. Platicamos. Me comentó cuál era el proyecto que traía en MC. Y me planteó la posibilidad de que pudiese yo ser su candidato. Cosa que yo le agradecí. ¿Desde entonces? Desde entonces. Desde hace un año. Sí, sí. Entonces yo le dije que yo estaba en la espera de un proyecto en mi partido. Un partido que yo había militado. Que, pues que si él podía aguantar, lo iríamos comentando. Me he reunido con él dos, tres veces. Un poco más, creo. Hemos comido juntos. La última comida, ya prácticamente que esto ya se veía que era un hecho. Fue en un restaurante a Insurgentes. Con unos personajes ahí. Y te voy a decir, tengo pelos en la lengua. Sí. Estaba, por supuesto, Dante. Estaba Ivón. Ivón Ortega. Ivón Ortega, que es la coordinadora. Ajá. De... De organización o algo. Estaba Ángela Aguirre. Estaba Héctor Astudillo. Y estaba yo. Y luego llegó un personaje a saludarnos. Malio Fabio Beltrones. No me digas. Sí, así es que imagínate. Este... Hacía la política y dijera Aguirre. Llegó a saludarnos. ¡Ah, aquí están todos! Claro, aquí estamos todos. Yo con Malio también tengo una amistad. Fuimos compañeros diputados. Pero sí, pues yo creo que desde ese momento vio que... Que tú ya estabas por otro lado, ¿no? Que ya estaba afuera, sí. Malio Fabio Beltrones, que además, bueno, de ser un personaje de la política en México, es alguien que tiene muy cerca o que ha tenido muy cerca a Manuel Añorbe, ¿no? Sí, ha sido gente muy cercana a él, ha sido gente de sus afectos. Lo mismo que Alito, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, Mario, y bueno, te lo voy a preguntar, pues con mucho respeto, porque no es que yo lo vea de una u otra manera, pero ¿te va a alcanzar, Mario, con MC para ganar? ¿Crees que te alcance? Es una muy buena pregunta. Dicen que MC tiene 2%. Eso se ha dicho desde que saliste para descalificarte, ¿no? Y golpearme, ¿no? Y querer, pretender golpearme. Minimizar, digamos, tu nuevo partido y tu decisión. Mi decisión, sobre todo. Es decir, que fue un error. Este, que seguramente al rato voy a regresar y que no sé qué. No, yo tomo mis decisiones y las tomo de manera muy responsable. Me preguntaron también, oiga, ¿y usted pretende llevarse a cuántos PRIistas? Dije, a ver, yo no voy a llevar a nadie. Yo salgo del PRI y quien sí me acompaña es mi esposa. Ella va conmigo porque me lo ha dicho, me lo ha externado. O sea, yo no llevo arrastrando masas, pero voy a construir. Voy a trabajar para poder construir un proyecto. Los proyectos no se hacen de la noche a la mañana. Claro. Y los proyectos se hacen en base a trabajo, constancia. Y es lo que voy a hacer yo, es lo que estoy haciendo. Bien. Que si es el 2% el que tengo, pues bueno, es un piso. Bueno, pues cuando yo inicié como candidato a gobernador. Tenías 12%. 12%. ¿Crees que va a repetirse la historia? Soy un soñador. Tenías en su momento de tu lado al gobierno del estado, el apoyo de todo el PRI. Claro, claro, claro. La alianza, la coalición opositora. El apoyo de todo el PRI, pero era el 12%. No era más. O sea, quienes creían en el PRI, escasamente era el 12%. Ya. Y eso que tenía yo, pues de mi lado el gobierno, el PRI, como bien lo señalas. O sea, mucha gente me lo ha repetido en muchas partes. El problema de usted fue que estaba en el PRI. Ese fue el problema. Pues Mario, veremos cómo resulta todo esto, esta decisión que tomaste, que me imagino que fue muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Pero no sé, viste una encuesta por ahí, ya subieron una encuesta. Ya estamos parejos. A ver, platícala. La semana pasada, una encuestadora nacional que hace de manera periódica, Rubrum se llama, y me pone a la par con el frente. O sea, SMC y Mario Moreno. O sea, estás en la competencia. Yo estoy en la competencia. ¿Tú crees que estás en la competencia? Yo creo que estoy en la competencia y mi pensamiento de todos los días es que voy a ganar. Yo no pienso de manera diferente. ¿Qué se puede dar? ¿Qué no se puede dar? Pero lo intenté. Pude haber quedado sentarme, porque tenía yo dos decisiones. Una, sentarme y ver pasar estos momentos en la historia de Guerrero, de México. Y sentarme y ser un espectador. O la otra, tomar una decisión complicada e ir a la batalla, ir a buscarla. Y aquí estoy, de manera valiente, de manera decidida. Sé que no es fácil. Ah, claro. ¿Qué es fácil en esta vida? Nada. Claro, claro. Pero yo estoy echado para adelante. Oye, Mario. Y voy con todo. Eso. Menos con miedo. Te quiero hacer una última pregunta, porque me parece importante. ¿Tú tuviste también la posibilidad de irte, no a MC, de irte a Morena? Y entiendo que también tuviste pláticas. ¿Por qué no te fuiste a Morena, Mario? Ahorita recordé al que está al frente de Morena, en Guerrero. ¿Cómo se llama? Jacinto González. Jacinto dijo, Morena jamás ha tenido ningún acercamiento con Mario. Te quiero decir que hasta hace ocho días, ocho días, me seguían insistiendo. Porque Morena trae un proyecto y te lo voy a decir. Sí. Porque además debe conocerse. Sí. ¿De qué lado es la perversidad? ¿De qué tamaño es la perversidad que tiene? Ellos creen firmemente que van a ganar el Senado de la República y entrarían de manera automática dos senadores. Bueno, los acuerdos a los que están llegando hoy, si tú ya lo has visto en las lecturas nacionales, el último fue ayer del ex gobernador de Tamaulipas, que se va al verde. ¿Qué están pretendiendo ir a través del verde, no hacer alianza, que el verde ponga candidatos al Senado, meterle para que crezcan? A mí me ofrecieron. El verde también. Morena. Morena, a través del verde. A través del verde. Ah, ya, ya entendí. La vía era esa. Ya, mira. Entonces, y gente muy cercana a la doctora, que estuvo tocándome. A la doctora Claudia Sheinbaum. Exacto. Mira. Sí, sí, sí. Entonces, ¿ese fue tu acercamiento con Morena? No mi acercamiento, el acercamiento de ellos. Ellos te pidieron, ellos te pidieron ser candidato. Gente de Morena, cercana a Claudia Sheinbaum, te pidió ser candidato del partido verde. Sí. Mira. Pues sí, suena como perverso el asunto, ¿no? ¿Qué te parece? No, bueno, es una jugada electoral muy interesante, ¿no? Bueno, ellos están tejiendo, están tejiendo su estrategia para poder lograr las reformas que quieren. Claro, que las segundas, que las segundas minorías de todos los estados sean aliados de ellos. Así es. No del PRI, no del Frente, no del Frente, sino de los otros partidos. Sí, eso es lo que usé. Mira, qué interesante revelación. ¿Y por qué no te interesó? No, primero, bueno, fue... ¿Por qué no Morena, Mario? ¿Por qué no aliado de Morena? Fue un pertexto de que ya fue muy al final. Pero no comparto los ideales. De Morena. Yo creo que este país, en este país debe haber equilibrios. Porque si no, vamos a ir al desfiladero. Creo que las políticas públicas que hoy están impulsando, están quedándole a deber a México. No las comparto. Por eso voy a buscar el tema del Senado, para poder combatirlas. Para poder ser alguien que enfrente, que confronte lo que hoy se hace. La inseguridad en México es un caos. Guerrero no se diga. Es el pan nuestro de cada día. La salud son temas que, después de que nos habían ofrecido una salud como la de Dinamarca, ya quisiéramos tener la salud que teníamos hace seis años. Entonces, la economía se colapsa. No hay proyectos para Guerrero. O sea, es qué bueno que hoy se hace el tema del Tren Maya y el sureste. De dos bocas, que se haga el transísmico. Qué bueno que se hace. Pero para Guerrero, ¿qué? No hay nada. Entonces, alguien debe ir y levantar la voz. Alguien debe de ir y decir que las cosas no se están haciendo bien acá. Alguien debe de ir y decir que en Acapulco necesitan más que migajas. Que necesitan re-incentivar o incentivar la economía para que se generen los empleos que aquí se necesitan. Que se necesita inyectarle recursos para que las empresas vuelvan a retomar. La industria chimenea, que ha sido el fuerte de Acapulco, está abandonado, está colapsado. Y no hay interés de este gobierno de buscar mecanismos para incentivar la reconstrucción. Lo único que se preocupan es de darle ahí unos pesos, unos billetitos de a mil. Pero eso se acaba muy rápido. Porque además lo que no te cuesta, te lo gastas de manera muy fácil. Claro. Porque cuando te jodes para tomarte este café, pues le piensas, a lo mejor ya no voy a comprar aquí, me voy a comprar a otra tienda más barato. Claro, claro. ¿Por qué? Porque te cuesta, porque nadie te lo regaló y cuando te lo regalan, pues lo tiras. No, no, no. A lo mejor mañana me llega más. No estás de acuerdo pues con las políticas de Morena. No estoy de acuerdo. Por eso no te... Por eso no fue atractivo para mí. No, no fue atractivo. Y además no fue directamente para irte a Morena, sino a un partido aliado de Morena con la estrategia esta de que ganaras todas las... Que se ganen las primeras minorías los aliados de Morena. Mi proyecto no es el poder. O sea, no es como llego a un espacio para poder seguir gozando de las mieles del presupuesto. Claro. Porque si fuera así, hubiese aceptado el cargo que le ofrecían, que me ofrecieron para mi esposa. Total, pues, les pagan bien, no sé, 300, 400, hay que se mochara, ¿no? Con algo ya para andarme haciendo, güey, yo por ahí echándome mi cafecito, la grilla y eso. No, eso no lo quiero. Mi proyecto es otro. Yo creo que en México y en Guerrero se pueden hacer cosas diferentes. Por eso estoy aquí, pero estoy en la lucha. Y sé que quienes hoy a lo mejor puedan denostarme, mañana me van a ser mis aliados. Porque vamos a tener que llegar al poder para cambiar el estado de cosas. Punto, nada más. ¿Que soy un soñador? Sí. Pero los grandes proyectos se inician con grandes sueños. Pues, pues, lo veremos, Mario, veremos y estaremos muy atentos a tu campaña, a tu, en su momento, por supuesto, a tus propuestas. Y, pues, veremos cómo, qué tal resulta este proyecto que acabas de decidir. Algo más, Mario, que quieras comentar, algún mensaje que quieras mandar, algo que quieras decirle a la gente que a lo mejor no entendió muy bien o no estuvo muy de acuerdo con tu decisión. O más bien que te está apoyando. Bueno, primeramente que el proyecto que hoy estoy encabezando es un proyecto por Guerrero, que tengo claridad que es lo que quiero, que es lo que busco. Insisto, yo tengo mucha claridad que quienes hoy a lo mejor no están conmigo, mañana lo van a estar. Porque no es un proyecto para Mario Moreno, es un proyecto que tiene un mayor alcance. Y agradecerte mucho esta oportunidad. Me he sentido muy cómodo. He estado comentando a lo mejor cosas que a veces los políticos no nos atrevemos a decir. Que son de la vida, digamos, personal, ¿no? Sí. De la vida personal. Y pública, pero de lo que hay detrás. De todo lo que hay de lucubraciones atrás de una toma de decisiones. Sí. Y hoy lo he externado aquí. Oye, Mario, ahorita que acabas de decir eso, no te puedo dejar ir sin preguntarte porque es una obligación periodística. Aquí estuvo con nosotros el obispo Salvador Rangel y lanzó una acusación impresionante sobre tu campaña, sobre ti. Dijo que a ti te había apoyado un grupo de la delincuencia, los Ardillos en particular. ¿Qué le responderías? Mira, yo déjame decirte que yo he platicado con él. Sí. Cuando yo inicié mi campaña, el primer día era obispo todavía y estuve con él, desayuné con él, platicamos. Me llevo bien con él, estuvo en mi cumpleaños. Después de que hizo sus comentarios. Ajá. ¿Viste la entrevista, por supuesto? Sí, por supuesto. Yo he sido muy respetuoso del actuar. ¿Le reclamaste algo? ¿Le dijiste algo? No, nunca, jamás. No tengo por qué andarle reclamando nada. Ya. Porque además, déjame decirte que, bueno, fue una campaña como va a ocurrir ahora. Campañas hasta complejas. Muy duras, muy duras, muy duras, muy duras. Yo a todos los eventos que fui a todos los municipios, los organizaban los candidatos a presidentes municipales. Y lo que voy a hacer ahora, en esta campaña, también voy a ir con los candidatos a presidentes municipales. Él comentaba que yo estuve en Quechultenango, que me hicieron un gran evento. Pues yo fui con el candidato a presidente. Dijo que fue el mejor evento que tuviste, que tuvo el PRI y que lo organizaron los ardillos. Pero fue en Quechultenango. Sí. Pero además, Quechultenango es del PRD. Sí. O sea, el gobierno es del PRD. Ah, pero el presidente es mi amigo, ¿eh? Acabo de estar en su informe, también fui y lo acompañé. Y ahí estuvo muchísima gente. Que no sé si lo hayan organizado los ardillos. O sea, es absurdo. No tienes... No, yo no tengo problemas. Y yo fui a ese evento que organizaron. Pero no fue el mejor evento. No sé si lo recuerdes. Mi cierre de campaña, ahí en Chilpancingo. Chilpancingo, sí, sí. No tiene precedente en la historia. Recuerdo, lo recuerdo. De un cierre de campaña como ese. Ni hablo sus mejores momentos. Ha logrado eso. ¿Qué hicimos? Que la plaza resultó insuficiente. Que llegaban... Yo estaba terminando de hablar. Y estaban llegando contingentes. Pero sobre la avenida. Porque ya no había espacio donde acomodarse. Ese sí fue un evento. Aquel. Fue un evento muy bonito. Muy nutrido. Sí. Pero además, déjame decirte que yo. Yo fui diputado federal por Quechultenango. Por ese distrito. Sí. Y yo les ayudé con infraestructura carretera. A muchos pueblos. Yo me he metido. Yo conozco todos los pueblos de Quechultenango. Todos. Y yo les ayudé. O sea, hay una identidad ahí. No necesariamente que a mí me arrimaron toda la gente. No. O sea, pero muy respetable. Te digo, he estado con él. Me llevo bien con él. Me llevo bien con el nuevo obispo. El obispo Chuy. Es un buen amigo. Ha ido a comer a la casa con mi familia. Ha estado ahí. Y trato de frecuentemente. Acabo de estar con él. En el cumpleaños del párroco Gamaliel de ahí, de mi barrio, Santa Cruz. Santa Cruz, sí. Ahí estuvimos. Fuimos a comer pozole juntos. Mira. Yo tengo una extraordinaria relación con todos los obispos. Con todos los sacerdotes. Ayer saludé al de Las Vigas. Saludé al de Juchitán. Son mis amigos. Pero que lo he construido a base de esa relación que tú vas construyendo. Apoyos también que tú vas procurando para mejorar sus espacios. Pero a final de cuentas se quedó eso dentro del anecdotario y así lo considero como parte de una anécdota. Mario, qué gusto, qué gusto haberte tenido aquí. Gracias. Que hayas aceptado platicar abiertamente de todos los temas y te valoro mucho, de verdad. De verdad, te lo valoro y te deseo mucha suerte. Gracias. Mucha suerte. Gracias, gracias, Ricardo. Te agradezco a ti esta oportunidad. Ha sido algo muy bonito. Lo he disfrutado mucho. Les ofrezco una disculpa. Ando medio moromado. Han sido días intensos de reuniones, no sé, 20 o más diarias con diferentes grupos que están sumándose a este proyecto. Muchas gracias. Y que a mí me tiene muy contento. Muchas gracias, Mario. Te agradezco y gracias. Gracias. Y te agradecemos a ti. Y sobre todo, bueno, muchas gracias a quienes nos siguieron en esta interesantísima plática con Mario Moreno Arco. Sin duda, uno de los políticos del momento aquí en Guerrero. Y gracias por estar aquí con nosotros. Te recuerdo que te suscribas a nuestro canal, que actives la campanita de notificaciones. Este es nuestro podcast de carne y hueso. Yo soy Ricardo Castillo. Nos vemos la próxima. Gracias.